Estamos con el presidente de ASICAMPRO, el doctor Zuluaga, que nos va a contar sobre las cifras, las expectativas de esta feria y adicionalmente los resultados del sector durante el 2021. Ok, bueno ministra, este año tenemos una feria mucho más grande, tenemos 293 expositores frente a 207 que tuvimos el año pasado y tenemos la presencia de más países, nos visitaron seis países extranjeros, entre ellos México, Brasil, Portugal, Italia, Ecuador, pero lo más interesante es la cifra de compradores, el año pasado nos visitaron 6 mil compradores, este año esperamos tener 8 mil compradores y hacer negocios por 21 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos más que el año pasado, definitivamente la reactivación llegó, el sector creció en calzado un 44% en producción y en marroquinería un 27% y las exportaciones fueron alrededor de 25 millones de dólares, un 54% más que el año 2020. La comparación es un poco compleja porque el año 2020 fue un año difícil, sin embargo las cifras muestran crecimiento frente al 2019. Este ha sido un sector que se ha beneficiado de mecanismos como el PAEF, de mecanismos como los días sin IVA, en donde el sector del calzado fue uno de los principales vendedores en esas jornadas y es con hechos, es con hechos que el presidente Iván Duque le cumple a los sectores y particularmente al sector del calzado y la marroquinería. Y algo muy importante, todos los créditos a los que tuvimos acceso a través del Fondo Nacional de Garantías y de Banco del Textamón. Muchas gracias. 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 Gracias.